buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores les prometimos que estaríamos haciendo un reporte con respecto al programa superate y también las informaciones del momento con respecto a lo que ocurre ocurrido en turquía con el terremoto y siria señores con respecto a superate estaremos hablando sobre la evaluación están llamando y creo que sepa que están llamando para evaluar beneficiarios y se están llamando para evaluar beneficiarios es porque pronto habrá operativo de entrega en breve los detalles porque antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también te le gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulos vamos a iniciar con la información primero el primer tema bien lo por acá como le dijimos primer tema miren estos señores turquía dice terremoto en turquía y siria último minuto o sea lo que ha pasado este este es el reporte de hace uno 60 minutos 60 minutos o sea una hora noticia en directo dice que ha pasado hasta el momento hay unos 2300 muertos oigan bien señores tenemos hasta el momento y sigue aumentando la cifra cada hora sigue aumentando la cifra 2300 muertos en turquía y siria y ha derivado oigan bien ha derivado unos 3200 edificios en ambos países o quiere decir que la cantidad de daño la cantidad de daño la cantidad de daño todavía no se sabe al 100 por ciento también dicen el terremoto de magnitud 7.8 deja también más de 7400 heridos oigan a cuánto subió a 7400 heridos según la autoridad de que temen que la cifra de víctimas mortales sean todavía mayor que temblor otro temblor de magnitud 7.5 dice que sacude el centro de turquía este mediodía este mediodía o sea estamos hablando que de nuevo temblor señores miren las imágenes de cómo quedan que tembló de nuevo tembló de nuevo al mediodía señores bueno quiero que sepan que nosotros estaremos estaremos tratando de informar con respecto a ese tema en cada transmisión que hacemos cada programa que hacemos vamos a tratar de irle informando a la población de cómo va la cosa por ahí lamentable hecho bueno entonces por otro lado hablemos de superate miren algunos beneficiarios algunos beneficiarios algunas personas me han estado comunicando a través de a través de los ya en directo que hacemos y a través de instagram que lo han estado llamando en los últimos días para evaluar entonces yo digo si hay evaluación señores si hay evaluación si están llamando para evaluar a beneficiarios en estos momentos es porque pronto habrán operativos de entrega y por acá tenemos unos mensajes que no lo vamos a presentar pero si lo vamos a leer por ejemplo tenemos a lelvis yesenia rodríguez sánchez dice santo a mi hija la llamaron para venir a evaluarla entonces también por acá tenemos otro mensaje de de nanny esos bonos de 1500 es para la tarjeta no este mensaje tiene que ver con los bonos de 1500 de 1500 pesos que pregunta que si que si los bonos de 1500 pesos que estuvimos hablando esta mañana son para la tarjeta nueva también santo será verdad que lo van a poner en tarjeta señores no quiero ser claro estuvimos tratando ese tema era para recordar esta mañana que todavía faltan personas o por entregarle ese 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 bono pero al parecer ya no lo van a entregar al parecer porque no se ha dicho nada y le recuerdo que esos bonos se lo entregaban a los que no eran beneficiarios del programa supérate entonces por acá continuamos con otro mensaje que dice eh cecilia torre buenos días santo bendiciones a mi me llamaron oigan bien a mi me llamaron di que para actualizar datos será que me van a salir la tarjeta supérate o sea supérate está llamando ella no es ella no es beneficiaria ella no es beneficiaria esa persona entonces queremos hacer un un comentario por acá que tiene que ver con con respecto a francisca manzueta ella dice santo eh dice que el ministerio de educación eh pague las prestaciones laborales estamos hablando que todavía el ministerio de educación acá han cancelado a diversos a diversas personalidades a nivel nacional dígase personal de apoyo que son la gente que limpia que cocina verdad y que le da mantenimiento y que siempre mantiene los centros limpios y funcionando eh los centros educativos a nivel nacional muchos de estas personas fueron canceladas y todavía es el momento de que no le han pagado sus prestaciones y estamos hablando que no solamente de los últimos meses hay personas que tiene desde el principio de este gobierno que lo cancelaron del ministerio de educación y todavía no reciben no reciben su eh sus prestaciones laborales pero aún así aún así señores no solamente pasa en el ministerio de educación el gobierno ha hecho esto con mucha gente y es lamentable la situación sabiendo que una ley protege a esas personas y que es obligatorio es obligatorio que las instituciones eh empresas eh lo que sea cuando una persona dura una equi cantidad de tiempo y es retirada o sea que la cancelan tienen que pagarle sus prestaciones laborales vamos a ver si el ministerio de educación se pone la pila ¿verdad? y que le paguen sus prestaciones a esos empleados sino que no lo cancelen si no tienen cuarto para pagar sus prestaciones que no lo cancelen a pesar que el ministerio de educación el dinero le sobra si no le han pagado sus prestaciones laborales es por falta de interés por falta de interés mi gente por quedarse con los genos por quedarse con el sudor de lo ajeno señores no es por otra cosa es por eso así que ya ustedes saben eh quiero que sepan que también nosotros vamos a subir un video hoy por la tarde que quiero que mucha gente vea y es que yo me encanta cocinar para que sepa eso me encanta cocinar y hay algunas cosas que yo le hago a los hijos míos que le encantan yo no soy especialista en cocinar pero me encanta cocinar y hay una cosa que le hago miren riquísima como por ejemplo unas arepitas de maíz que a los hijos míos le gusta muchísimo y yo se la hago a diario ¿me entiendes? ya sea para la cena o para desayuno pero principalmente de cena nosotros hay mucha gente que la hace de diversas maneras pero yo he creado una forma ¿me entiendes? una forma diferente una forma que solamente yo la hago así y yo les voy a dar la receta de cómo se hace en un video hoy por la tarde así que espero que la vean y así y eso rinde muchísimo ¿me entiendes? y en esta crisis hay que inventar en esta crisis ¿comprenden? señores así que ya ustedes saben chao si les quieren mucho y hasta la próxima ¿comprenden?